El grupo municipal de Esquerdoña quiere tomar posición con respecto a la polémica política, también a nivel de asociaciones y en redes sociales que se ha creado, a raíz de la participación de un CIC que anuncia que va a hacer las actuaciones con animales durante este próximo fin de semana. Ha habido, si recuerdan ustedes también, en las últimas semanas con respecto a una actuación como la FEIR, también con una rueda de prensa de Ciudadanos, está habiendo en las redes sociales muchos movimientos sobre esta cuestión a través de asociaciones que defiendan los derechos de los animales, etc. Y nosotros hemos decidido, y ahora explicaré también el porqué hoy, hemos decidido tomar nuestra posición como grupo político, porque efectivamente, el pasado 26 de enero de este mismo año, se aprobaba una moción que presentábamos nosotros, que presentaba el grupo municipal de Izquierda Unida, precisamente, que fue aprobada además por el Partido Socialista y por el PSOE, no la aprobaron ni CILUS, que se actúan, ni Ciudadanos, que votaron en contra. Y, bueno, era una moción que era muy clara, a pesar de la…, bueno, de un poco el revuelo que se ha montado sobre si la moción…, pero la moción era muy clara, porque pasando directamente a decir lo que decían los acuerdos, el acuerdo primero decía que en todo el término municipal de Linaral se prohibía a la instalación de circos que utilicen animales en su espectáculo, B, la exhibición de animales salvajes en cautividad, ya sean instalaciones itinerantes, la vía pública o a otros espacios públicos en centros comerciales, y C, la exhibición y utilización con fines comerciales de animales domésticos que vayan en contra de las ordenanzas municipales sobre el mantrato animal. Y, además, se pedía, asistaba al Gobierno Autonómico de Andalucía, a modificar la ley en función de que en todo el territorio andaluz no se permitieran este tipo de espectáculo. Efectivamente, esta moción se aprobaba por amplísima mayoría en el ayuntamiento y, por tanto, hay que darle cumplimiento a través de las ordenanzas y hay que cumplir con estos acuerdos, como exige la ley, tratándose de un acuerdo plenario. Ya nos encontrábamos durante la pasada feria de San Agustín, nos encontrábamos con la sorpresa, porque para nosotros fue una auténtica sorpresa, ya que nos enteramos cuando estaba funcionando la actividad que se había hecho una de las atracciones, una de las atracciones con ponis, los famosos ponis que ya me han venido en otras ocasiones para que los niños se contaran. Nosotros nos encontramos con eso, digo, el grupo político de Izquierda Unida y ya empezó a haber movimientos del grupo por parte de nuestra compañía, de la concejala Juana Cruz y ya mostramos, en este caso, a los responsables del Partido Socialista nuestro malestar. Bien, hubo también una rueda de prensa de Ciudadanos, dicen que había hipocresía política, en nuestro caso nosotros nos encontramos igualmente con esa situación. Cuando nuestra sorpresa, cuando ya, después de esta situación, se produce una que entendemos aún más grave, que va aún más en contra de las ordenanzas, que es el haber dado permiso, haber dado licencia a una actividad de un circo que está en su publicidad diciendo que van a participar animales en la actuación. Cuando además, repito, precisamente el primer punto del acuerdo es que se prohíbe la instalación de circos que utilicen animales en su espectáculo. No puede ser más claro y más taxativo. Sin embargo, se produce esta situación. Desde el momento en que tenemos conocimiento de que aparecen los carteles y que también, a partir de los colectivos, como decía antes, que defienden los derechos de los animales, también nos plantean su malestar lógico y real, puesto que efectivamente se está contabiliendo una moción que se había aprobado gracias a este grupo municipal, el grupo vuelve a ponerse en movimiento también a través de Juana Cruz para hablar con los responsables e intentar darle una solución porque efectivamente una solución que no sea transaccional, sino decir, bueno, si se ha dado licencia al circo, por ejemplo, bueno, pues que el circo participe, pero sin animales, por ejemplo. Podría ser que haga su espectáculo, haga los espectáculos, aquellos espectáculos, aquellas partes del espectáculo que no requieran la participación de animales. Pero ya que ha llegado la situación, lo encontramos yo a jueves, el espectáculo no se empieza mañana, al fin de cuentas, o hoy mismo, al fin de cuentas, durante todo este fin de semana y no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, lo que nosotros queremos decir claramente es que en ningún momento, en ningún momento, nuestro grupo político de Izquierda Unida se ha salido un ápice de lo que dice esta moción, que seguimos en la misma posición y que si hay algún responsable de que a partir de esta tarde haya atracciones con animales en Linares, en ese circo, ese responsable es el Partido Socialista, que es a través del concejal delegado pertinente el que ha dado la licencia a este circo. Si ha sido un error, que se subsane y tendrá que actuar la autoridad, en este caso, para tratar de subsanar el error y para impedir que se incumpla la ordenanza. Y esa es la posición del grupo municipal. En ningún caso vamos a aceptar, como tal, que esta actividad se pueda llevar a cabo, puesto que hay un acuerdo ya desde el 26 de enero. Y esa es la posición que nosotros queremos fijar y que quede bien claro. Y que, evidentemente, nosotros estamos en esa posición y en la misma que mantienen las asociaciones, bien sea el CONATUR o bien sea el resto de tipos de asociaciones que puedan existir en Linares, vinculadas a esta cuestión, y que la única responsable es el Partido Socialista. Tendrá que actuar la autoridad y tendrá que solucionar este tema o actuar con la legalidad vigente y con la legalidad que dice la ordenanza con respecto a esta situación. Y esto es lo que yo quería... Desde el momento en que nos enteramos que venía el circo con animales a la ciudad, comenzamos a ponernos en contacto, yo personalmente, con el servicio técnico del ayuntamiento, con el concejal delegado, incluso con nuestros servicios jurídicos para ver qué es lo que estaba pasando, puesto que la moción que presentamos el 26 de enero de este mismo año era muy clara y contundente, como bien dice el compañero. Ayer mismo mantuve una reunión con el empresario, con Luis Quirol, en este mismo espacio, y le dejé clara y meridianamente, clarinete, vamos, que no se podía actuar con ningún tipo de animal, que tiene un potencial suficiente en ese circo como para hacer actuaciones sin necesidad de sacar animales. Él, bueno, parece que entendió lo que le quise decir, pero como, por otro lado, he oído algunas declaraciones que parece que se va a arriesgar a sacar los animales, pues queremos decir que nosotros, las consecuencias que se derive de que saque esos animales al circo, pues las va a tener que asumir él y, por supuesto, el equipo de gobierno, el Partido Socialista, que tendrá que decidir claramente qué es lo que tiene que hacer y prohibirle que se saquen a los animales. Clarísimo. Nosotros lo tenemos muy claro y él también sabe nuestra postura. No se pueden sacar los animales al circo. No puede hacer ninguna actuación con animales. Así está registrada la moción y así se tenía que haber reflejado en la ordenanza hace tiempo. Si ha sido un error, como bien se ha dicho, pues se tiene que subsanar y el Partido Socialista tendrá que tomar carta en el asunto. Lo que pasa es que el permiso que se le dio fue para un espectáculo circense. En ningún momento él dijo, o al menos tengo que creer en la palabra que me han dado los técnicos y el concejal delegado, dijo que traía animales. La sorpresa también. Yo tengo que creerme lo que me dice el equipo de gobierno de momento y me lo voy a creer más todavía cuando actúe con contundencia, como he dicho. Lo que a mí me dijeron fue exactamente eso, que el permiso se daba para un espectáculo circense. Pero que en ningún momento se habló de animales, que en el caso de haberlo sabido, por supuesto, no se le hubiese dado.